La, 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 la... La, 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 la... Quebrada es mi a mí me dice, porque la sierra es la quebrada Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Porque soy como un cerro, un diluco por las heladas Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Yo te quiero querer, vos te haces de rogar Pero bajo la ligera en una siesta me encontrarás Ahí no te daré, si no puedo robar Con mi mano de gran habilidad te voy a acariciar Yo soy un niño carnaval y nadie me quiere a mí No me quedas amiguitos porque ya me los comí Porque ya me los comí Que traje mi amigo y ser, porque la suena se hace rogar Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Porque el parito de la rueda venga a bailar Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar Te voy a acariciar No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanito No tengo tira ni tío, tengo muy buen apetito Tengo muy buen apetito Que traje mi amor y mi querer, toda la rueda venga a bailar Porque en la calle me ha mirado Tantavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar 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 ¡Gracias!